de la zona 9, 4ª avenida entre 11 y 12 calle de la zona 9, precisamente se logra observar este vehículo a pocos metros de llegar hacia la calle Montúfar, mucha precaución a las personas que vayan a transitar en este sector, se informa que el ataque armado fue en contra del piloto de este automóvil que usted está visualizando en este momento, por parte de bomberos municipales, se confirma que esta persona ha fallecido al ingreso al centro hospitalario, mucha precaución se logra observar mayores complicaciones en la circulación vehicular, pero si en su momento ha generado cierta lentitud sobre la calle Montúfar que conduce hacia el sector de la plazuela España, así que mucha precaución y como siempre se logra observar también el apoyo correspondiente por parte de la policía municipal de tránsito, a esta hora se está en espera de que se presente el ministerio público para poder realizar las diligencias correspondientes, mucha precaución para las personas que vayan a transitar en este sector y también por si van a transitar sobre la calle Montúfar por favor no reduzcan el límite de velocidad para visualizar esta situación, ya que ante estas situaciones que ocurren en algunas zonas también viene a provocar mayor afluencia vehicular, pero también tenemos otra imagen, gracias a la gente Gustavo Esquivel, quien nos envía esta fotografía, nos informa de un vehículo encunetado este vehículo encunetado en la subida o bajada de la barrera zona 18, como se logra observar con apoyo de esta panel o microbus que se logra observar, se le está brindando el apoyo correspondiente para poder retirar este vehículo, ya que sí está generando fuerte afluencia vehicular y por favor no se distraiga al momento de conducir, principalmente durante esta mañana que se ha logrado observar que prácticamente en todo el territorio sí se ha logrado observar mucho o el asfalto bastante mojado debe tomar usted en cuenta, incluso ante estas situaciones también se da de que muchos conductores van utilizando el teléfono celular y es una de las distracciones que viene a provocar este tipo de incidentes, como vemos el automóvil encunetado, así que muy atentos y es parte de la información que podemos transmitirle a esta hora de la mañana, Heidi y Gadiel, información que ocurre precisamente en estos momentos. Solo una consulta, para las personas que necesitan pues llegar a sus destinos en el área de la zona 9, esto está entre la 11 y 12 calles sobre la cuarta avenida, ¿qué otra ruta pueden tomar? Al momento la cuarta avenida es donde se encuentra precisamente este vehículo, Heidi, no afecta mucho la circulación vehicular, tomando en cuenta que no es una ruta muy transitada a la cuarta avenida, esta situación únicamente lo que viene a provocar es lentitud en la circulación vehicular sobre la 12 calle o bien la 12 o la avenida Montúfar, la calle Montúfar más conocida para que las personas puedan tener consideración, lo que hago mención, más que todo por los curiosos, es que vienen a provocar más congestionamiento. Esta es la cuarta avenida, como vía alterna pueden utilizar la quinta avenida a una cuadra, ya que es una avenida de doble vía, la cual podrían utilizar alternativamente también para evitar si es que en su momento venga a provocar inconvenientes esta situación. Definitivamente un punto que llama bastante la atención, lo que mencionas los curiosos, siempre los curiosos se hacen mucho más lento el tránsito y en algunas ocasiones, tal vez no en esta, pero en algunas ocasiones interrumpen el proceso que se está llevando a cabo. Así es, Gadiel, es importante, incluso se ha observado no únicamente esta situación, sino que incluso al ver alguna leve colisión, también los conductores vienen a reducir la velocidad, vienen a provocar aún más congestionamiento, incluso personas quienes van peatonalmente, como decimos nosotros, se amontonan, independiendo de donde sea la situación, incluso también esto viene a afectar también a otras personas, incluso hay quienes logran tomar el tiempo necesario para poder salir de su casa, sin embargo, al momento de encontrarse con el congestionamiento, esto viene a provocar un atraso y obviamente a exceder también el límite de velocidad para poder llegar temprano a sus diferentes actividades. Perfecto, gracias Jackie por esta información, no solo pues son situaciones que afectan el tránsito, sino pues lamentablemente una persona asesinada, una persona fallece en este ataque armado que estamos viendo exactamente, cuarta avenida, entre 11 y 12 calles de la zona 9, una persona es acribillada, ha sido atacada a balazos y fallece precisamente en el lugar, ya están llegando pues las autoridades, en este caso el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito, que fue la que acordonó el área para que no se pueda trasladar por allí, al igual